Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo... No me digas adiós, estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un lugar mejor. No me digas adiós, si no hasta luego. No me digas adiós, si no hasta luego. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, y me mirarás, y reirás, y me dirás, con muerte ya. Es tan difícil, comprender, que ya no estás, y resignarse, al aceptar, la realidad. Me encantaría, que fuera un sueño, y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, y me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. A cada sitio, me acuerdas tú, cada momento, me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé, nunca pensé, que extrañaría, todas tus manías, y tu voz que siempre me alentó, me alentó. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te reconoceré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, y me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré, y me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré.